Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy bien chavales, Chacanamelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy en este videito, uno de los muchos que he publicado hoy Veremos algunos de los cambios que bueno, algunos si que los han dicho Como este que supongo que lo habrán dicho Y otros que si que se que no han dicho Vale, en este caso vamos a tener una nueva personalización en el arma O mejor dicho, en todos los armas Vamos a poder personalizar los accesorios Tal cual, vale, como vamos a ver justo por aquí De fondo tendríamos el marrón, vale, como veríamos por aquí Y sería tal que así, vale, sería la personalización de todo el mismo color De la mira, como veis justo por aquí El cañón, perdón, el cañón, vale, y la empuñadura Y por ejemplo en este caso si tiene algo bajo el cañón Ya en este caso, mira el láser Lo tendríamos en marrón, creo que es esto Luego tendríamos por aquí el blanco, vale, que sería tal cual Y luego tendríamos el color, bueno, sería negro, blanco y marrón Vale, que no lo he puesto bien, aquí lo tenemos Bueno, blanco es grisáceo, vale, es un gris paliducho También te digo Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes sobre esto? Vale, vamos a dejarlo por aquí para que lo veáis todos enseguida Vale, para que veáis todo como sería Tenemos el negro, el marrón y el gris por aquí El grey, vale, más de lo mismo Negro, el marrón y el gris Vale, tal cual Ahora bien, voy a prender justo este bloc de notas por aquí Aquí lo tenemos, sí que se sabe de la hora Estoy grabando esto a las 3 y media Porque bueno, me han pasado este vídeo a hora Esto lo vimos hace no sé cuánto tiempo, sinceramente Pero bueno, no tenemos el vídeo al completo Pero aquí lo tenemos, vale Personalización de accesorios Como veis, tendríamos al principio Que esto es muy importante Tendríamos tres colores gratis al empezar la nueva season Esto que significa Que de momento solo serían estos colores que vemos por aquí Vale, el gris, negro y el marrón Vale, serían totalmente gratis al inicio de la season Luego, en este caso Pondrían más a lo largo de la temporada O incluso a lo largo de otra temporada Vale, en este caso Se podrían comprar Aunque no vendrían en alfa pack Vale, se tendrían que comprar A ver, ¿cómo se comprarían? Pues supongo que se tendrían que comprar Con las famas estas de reconocimiento ¿Vale? Chapas de reconocimiento No sé Con las estas amarillas, vale No creo que se tengan que comprar con las otras Vale, tampoco nos tienen demasiada info Y tampoco lo sabían ellos en ese momento Vale, pero bueno En este caso se tendrán que comprar Exceptuando estas tres ¿Vale? Estas tres van a ser totalmente gratis Las tendremos todo el mundo No podrán tocar en alfa pack Y todo será del mismo color ¿En qué sentido? Pues bien Veis aquí que esto es gris Aunque yo lo veo un poquito blanquecino ¿Vale? Pero venga, vamos a ver Venga, vamos a poner que es gris ¿Vale? Sería el accesorio En este caso de cañón gris En la mira gris Todo gris ¿Vale? No podríamos poner uno gris Otro blanco O uno marrón Uno negro No, todo del mismo color Vale, estaría bastante guay Sinceramente Que todo pudiera ser del mismo color También te digo Pero bueno Si os digo la verdad No sé qué tipo de camuflajes O de pinturas Podríamos ponerle Porque molaría muchísimo Aquellos que conozcáis Counter Strike ¿Vale? Counter Strike Bueno, Global Offense Y etc, etc ¿Vale? Que hay unas skins guapísimas ¿Vale? Que se las pones al arma Y etc, etc Pues bien No sé si podríamos hacer De ese estilo En plan camuflajes normales Y corrientes O serían camuflajes Más en plan ese estilo Rojos, azules, verdes En plan colores totalmente lisos ¿Vale? Por mí, ojalá que me tiran De los dos ¿Vale? Tanto colores totalmente liso O plano, mejor dicho Vaya Ya me han metido aquí Una demanda por CopyRate Por el vídeo que acabo de subir De Echo Perfectamente Lo he dicho Por mí podrían ser totalmente planos Es decir Todo en rojo Todo en azul Todo en verde Diferentes verdes Diferentes rojos ¿Vale? Y también diferentes camuflajes Imagínate El silencedor Con el camuflaje de Black Eyes Estaría muy guapo sinceramente ¿No creéis? Yo creo que sí Que me haría bastante sinceramente Ahora bien ¿Cuándo llegaría esto? En principio ya estaría disponible En la nueva temporada El tema de poner nuevos camuflajes No se pueden decirme ¿Cuándo los tendrían? ¿Vale? Es decir ¿Cuándo habían nuevos? De momento tendremos que probar Con estos tres Y a ver si no se buguean Porque parece que no Pero igual sale de aquí un bug Por el cual tu arma no disparó O algo A saber Pero bueno Pasamos al siguiente En este caso no tengo vídeo ¿Vale? Porque lo he dicho Esto fue más que nada Información hablada No nos lo dijeron Aunque sí que lo comprobamos Luego en partida ¿Vale? Amaru La reworkan Un poquito bastante ¿Vale? El tiempo y animación del gancho Serán ahora mucho más fluidos Es decir Que tú en el momento que dispares Y en el momento que caigas Y todo eso Será mucho más rápido Y mucho más fluido ¿Vale? En el momento que tú Saltas por una ventana Por cualquier en este caso Gancho o lo que sea ¿Vale? Cuando tú utilices tu gancho o garra En el momento que tú Aterrices Podrás disparar mucho antes De lo que hacías hasta ahora ¿Vale? Rompes las barricadas Justo al atravesarlas Tal cual la estás escuchando ¿Vale? Actualmente con Amaru Lo que pasa es que tú Le das a la habilidad Y en el momento que Se tira esa garra Se rompe la ventana ¿Vale? O esa barricada Bueno, como sea ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora con esto Se va a romper la ventana O esa barricada Justo cuando estés Atravesando por ella ¿Vale? No cuando tires el gancho Sino cuando la atravieses ¿Por qué? Porque actualmente Como dice por aquí Dice El jugador tiene ahora El control de cuando impulsarse Tú puedes tirar el gancho Pero puedes decidir En este caso Cuando tirarte ¿Vale? Por ejemplo Yo puedo tirar el gancho ahora Esperar a mi compañero Justo ahora Le doy Y me enchufo ¿Vale? Es decir Me lanzo Y en este caso Justo cuando me esté lanzando Rompería la barricada Entraría Dispararía mucho más rápido Es decir Que ahora Amaru Hostia Así que va a ser un poco más Más interesante usarla Porque hasta ahora es un poco Meh Vamos a hacer aquí la risa Vamos a hacer aquí una jugada A ver si sale bien Si no pues no pasa nada Rompe las trampillas Automáticamente Esto es más de lo mismo En el momento que nosotros Actualmente Tirábamos a una trampilla Primero tenías que romper esa trampilla Ahora no Ahora no hace falta romper esa trampilla Obviamente tiene que estar sin reforzar Para entrar ¿Vale? Actualmente Tú le das el gancho hacia una trampilla Aunque esté cerrada Eso sí Cerrada Sin reforzar ¿Vale? Esto creo que quede claro A ver si alguien se va a pensar Que tiene o puede estar reforzada Y no En el momento que esté reforzada La has cagado porque no puedes ¿Vale? Actualmente Como he dicho Tiras el gancho hacia la trampilla En el momento que saltes Pum La rompes Mientras que vas entrando Una locura La verdad Así ya no hace falta Tener que romper con la escopeta Esa trampilla La gente se entera Que vas a entrar por ahí Entonces ¿Vale? Antes era demasiado Predecible Ahora va a ser bastante menos Y encima va a ser mucho más rápida Y fluida Cambios en Kali Le meten un SMG A Kali Además de la C-75 Que ya tiene Tal cual ¿Vale? Cuando nosotros lo vimos De hecho fue en una partida Que lo mismo vais a ver ¿Vale? Fue en plan ¿Qué cojones? Pero en plan Pero si Kali no tiene ese arma ¿No? En plan Si Kali tenía la C-75 Y una pistola Y era porque tiene una C-75 Y una SMG Tal cual ¿Vale? Tiene una submachine gun Que la verdad es que bueno En este caso Para la gente que no le gustó la C-75 Pues va a tener un arma más fiable ¿Vale? Tiene tal cual una SMG ¿Vale? Está bastante guay La verdad Kali es un personaje Que su arma principal Es de un tiro Que sí que es cierto Que si ese tiro lo metes El tío va al suelo Si no lo metes Pues ya has muerto ¿Vale? En este caso va a tener Esa segunda oportunidad De poder sacar la SMG ¿Por qué? Porque con la C-75 La gente que la haya usado Es o matas o mueres ¿Vale? Es un arma tan rápida Que en el momento Que disparas a una persona Vas a tirar todos los tiros Contra esa persona Y te vas a quedar sin balas Tema Mapas Han cambiado mapas ¿Vale? Actualmente solo he podido Comprobar el tema de frontera En frontera por ejemplo En la zona de oficinas Tú antes podías hacer Un spawn kill Desde una ventana Tenías que esperar O mirar a través De una palmera que había Pues bien Esa palmera ha desaparecido ¿Vale? En el momento que esté Esto implementado dentro del juego ¿Vale? Porque bueno Para la gente que no lo sepa Y creo que no se había dicho Mañana día 19 Se abren los test server ¿Vale? En este caso Se abren los test server Los servidores oficiales De Rainbow Sixage En este caso Solo están disponibles Para PC Y en este caso Estaremos probándolo Todo ahí ¿Vale? Así que mañana Si no estáis haciendo nada O si queréis seguir probando O viendo que es lo nuevo Que se viene Venid a mi canal En Twitch Llamado Caramelo Barra Baja Ninja ¿Vale? Y veremos todos estos cambios Lo dicho En este caso Han cambiado El primero que vi Uy ¿Esto qué es? Se ha hecho aquí una captura Bueno no sé Se ha puesto aquí Sin querer esto Ya está Se acabó Han quitado en este caso Spawn kill fácilmente ¿Qué pasa? Ahora directamente La ventana Ya hace respawn Es mucho más fácil Hacer spawn kill ¿Por qué? Porque antiguamente Tienes que asomarte Así y ver sombras ¿Vale? En el momento que tú veías Que una sombra se movía Es que alguien estaba pasando Por detrás de la palmera ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? Esa palmera ha desaparecido ¿Qué pasa? Que hay muchos más cambios En diferentes mapas Pero bueno Como os he dicho He estado probando Más obviamente El mapa de casa Que todos los mapas Que hay por aquí ¿Vale? Así que nada De hecho mañana Estaremos en directo Y probaremos todo lo nuevo ¿Vale? Tanto el tema de Amaru Que os digo El cambio de Amaru Es muy significativo Así que seguramente El primer gameplay Que veáis en el canal No sé si será mañana O pasado Seguramente pasado Será el de bueno Jugando con la nueva Amaru Porque os digo Es muy muy grande Ese cambio ¿Vale? O sea tal cual Tú actualmente juegas con Amaru Y dices Va vaya castaña Es entrar a los edificios Por las ventanas Y morir Ahora es muy diferente ¿Vale? Tal cual Pero bueno mi gente Lo he dicho Vamos a quedar por aquí Este videito Estaremos probando esto Esperemos que esté también puesto El tema de los accesorios Ya en los 3 Porque si no va a ser un poco castaña Tengo que decir que Estaban puestos En el juego Cuando nosotros estuvimos Pero no había ningún color Tal cual ¿Vale? O sea Aquí te salía la opción esta Para que te No sé Para que puedas pintar los accesorios Pero no había ningún color Entonces Vaya mierda ¿Sabes? Esperemos que mañana estén puestos También estaremos probando Todo el tema del mapa Los personajes Todo Y eso sí Dentro de muy poquito En este caso Dentro de 2-3 días como mucho Traeré la historia de los personajes ¿Vale? Que lo diré en este caso Mañana pasado Cuando será Pero bueno Traeré la historia de los personajes A que estas historias saliesen En los pases de batalla Pero no sale nada ¿Vale? Después de 2-3 pases de batalla Que hemos tenido He dicho Tío Me he cansado Así que Vamos allá Por cierto Este será el iconito Que tengamos Para personalizar los accesorios ¿Vale? Que en este caso Habrá personalizar el arma Personalizar los accesorios Y personalizar en este caso El amuleto ¿Vale? Para ponerle un amuleto Yo creo que está bastante guay Espero que metan Muchas más cosas de este estilo Que es en plan Tío Son pequeños detalles Que son un detalle De importancia Pero dan un poco de No sé Como de miguilla Al juego ¿Sabes? Así que Ahora sé que sí Nos vamos a ir despidiendo Estaré ahora mismo En directo En mi canal de Twitch ¿Vale? Ayer llegamos a 100.000 seguidores La verdad es que bastante bien Mi nombre es Caramelo Berra Baja Ninja Y estaremos haciendo En este caso Como unas especies de Bueno De preguntillas Tal y cual ¿Vale? Es decir Me preguntáis cualquier duda Que tengáis Y yo las iré respondiendo En directo ¿Vale? Tenía pensado hacer En este caso Hellblade ¿Vale? Seguir la historia De Hellblade Pero sé que va a haber Muchísima gente Preguntándome por lo mismo En el chat Así que he dicho Mira pues voy a dedicar Este directo En este caso Para contestar Estas preguntas ¿Vale? Y que la gente Salga un poco de dudas Y así pues bueno Contentar a todo el mundo Mi gente Un placer Un placer Nos vemos el siguiente video Adiós Chau Chau